Vigoroso y enérgico por la resonante victoria de Playa Girón, nació el Ejército Oriental tras lograrse la primera gran derrota al imperialismo en su intento de destruir la revolución. Conocida ya las pretensiones de Estados Unidos ante una posible agresión militar, tuvo lugar la movilización en el territorio oriental a la que se sumaron el ejército rebelde y las milicias nacionales revolucionarias. Esos primeros meses del año 1961 fueron de enérgica actividad. El 15 de abril los ataques aéreos a los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba y posteriormente la victoria en Playa Girón fueron las acciones detonantes para la formación del primer ejército oriental cuyas estructuras se desplegaron inmediatamente. En este sitio conocido como Mangos de Baraguá se defienden desde entonces los valores más gloriosos de la historia militar siguiendo la firmeza e intransigencia del general Antonio Maceo. Para mí formar parte de este glorioso ejército oriental y esta gran unidad de tanques representa altos niveles de consagración, altos niveles de disciplina, de responsabilidad, teniendo en cuenta de que la gloria que hemos vivido y las misiones que cumple esta unidad tan importante en el ejército son en vista a la defensa de nuestra patria. Me enorgullece mucho formar parte del ejército oriental porque aquí nos enseñan cosas que nunca había visto en mi vida, como montar en un tanque, aprender a disparar. Ha sido fragua, formadora de revolucionario primero que todo, ha sido una cuna de revolucionario para Santiago de Cuba, para Granma, para Holguín, es decir, para el ejército oriental en su composición completa. Orgullosos de un estirpe de intransigencia y determinación patriótica, los combatientes orientales y agramuntinos reafirman que este país nunca será entregado ni vencido. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.